De Pereira, oriundo de Pereira, Cristian Salazar y lo recibimos con un fuerte aplauso de nuevo. ¡Qué chimba que se sienta esa vuelta! Y esa rosa, y esa rosa, y esa rosa, ahí estás bien, espérate que eso se va, eso se va a hacer el topo, no es que lo que pasa es que está acá, Lunanca decía mi abuela, listo, ahí está Melo, ¿sí? Un toquecito más abajo, ahí apenas, ahí está Melo, listo, póngale mi perro. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Cristian Salazar, yo vengo de Pereira, específicamente, pues pues, María Aume. Vengo de acá de ocho horas, de ocho horas, de ocho horas por allá, entonces, con toda la energía, vine con mi amiga Gina, entonces vine a qué chimba, escucharlos, todos con sus canciones, es algo muy inspirador, no saben a quién inspiran, no saben a quién pueden estar inspirando, entonces, muy bacano. Yo vengo también con Musquita, obvio. Esta canción se llama Nadie Más, es una canción que compuse hace mucho rato, una canción un poco cursi, hace mucho tiempo se la compuse a una niña que era muy especial para mí. Entonces, va así, espero les guste. Despiértame muy lentamente, quiero abrir los ojos, verte, cada parte de mi día quiero que el soñar se convierta en mi vivir. Yo creo que es mejor subirla de acá. No, sabes ¿Qué pasa? interno. La culpa es del que organiza el micro. Es la culpa. Ahí, ¿sí? Es la culpa. La culpa. Si, ahi esta, mira el micro, ahi esta, mira el volumen Creo que esta un poquito alto Yo creo que un poquito menos al volumen del micro Muchachos menti, no vengo de, ah mentira, no se si vengo de peligro Bueno, vuelve a comenzar Despiértame muy lentamente Quiero abrir los ojos verte En cada parte de mi día quiero que el soñarte Se convierta en mi vivir Y yo voy detrás de ti No te preocupes a quien soy Y a donde tu quieras ir Dejémosla hasta ahí Porque los nervios me pueden Pero eso es una pequeña muestra A veces la pongo en youtube, a veces la voy a bajar Es un tema complejo Ahora vengo con un tema de unos artistas que admiro mucho Que se llaman ropa trupa No se si los han escuchado Que bien, para ver si lo cantan Entonces este por ejemplo es un tema que se llama árboles en el tejado Creo que es una canción muy acorde Para el momento, para el lugar Entonces espero les guste No se si los han escuchado Allá donde los árboles se ven en los tejados Donde las montañas abrazan a las nubes Es primavera siempre Vente a buscar el sol Allá donde los árboles abrazan a las nubes Donde... Sorry De nuevo Y... La humedad Te calas a los huesos Y el cariño de la gente También Aquí el frío se combate con besos Besos empapados en vino Casas de color Olor a jazmín Viene a donde estoy yo Y corre dentro de mí Y ahora soy primavera siempre Vente a buscar el sol No La humedad Te calas a los huesos Y el cariño de la gente También Aquí el frío se combate con besos Besos empapados en vino Besos enredados entre golf y miel de palma Besos aportados con vino de flor de chasña Besos que te hacen sonreír Besos a la orillita del mar Parada 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 Na 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 Parada Na 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Corazón, eterno frío y llanto de las nubes de algodón Que se aferran a tu cielo, laguna mía Sumiso claudicar de mi voz en tus aceras Que me dan sin registrar todo lo que mi alma espera Y ahora brotan de esas gotas que me visten Una fuerte enredadera que me enrieda y que me ata a este lugar La, 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 la No, 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 no Gracias Qué energía, la verdad, qué brutales estos espacios Yo creo que gran parte también de esos aplausos van para Trefi Para las personas que están detrás de la organización La verdad, súper chévere Súper chévere que una comunidad de artistas, de creadores se unan en estos espacios Que lean espacios también a nuevos talentos Entonces, qué bacano la verdad, qué felicidad y qué calorcito tan bonito que se siente A pesar de que haga frío Sí, ya voy pa' esa Ya vamos pa' el chirrichi A lo excesivo Vamos ahora Vamos entonces a ver con esta canción que se llama Rara Bien Yo creo que unos cuantos la han escuchado por ahí Vamos a ver con esta canción que se llama Rara Bien Rara Bien Y ya voy a ver con esta canción que se llama Rara Bien Fue más difícil de lo que parecía en un principio No quise quererla pero acostumbré a mis manos a tenerla cada noche Fue más feroz el amor de cuatro días que el de años Fue tan veloz y se suponía que esto acabaría sin hacernos daño Pero tú te pegas a mis notas Te pegas hasta melodía loca Que brota de mi boca Pero tú te cuelgas de mi espalda Yo vuelo por el filo de tu falda Hacia tus pies Fue tan extraño el despertar sin sus caricias Me sobra cama Se me queda grande cuando no me arropa su enorme sonrisa Pasé de ser ese loco solitario Hacer una pareja de locos raros Nunca pensé que pudiera encontrar en este lugar a una chica Como tú y jugamos a ser felices Y se nos dio bien Jugábamos todo el tiempo Jugábamos rápido y jugábamos lento Y tú te pegas a mis notas Te pegas hasta melodía loca Que brota de mi boca Pero tú te cuelgas de mi espalda Yo vuelo por el filo de tu falda Hacia tus pies Muchas gracias Muchas gracias Que energía Que energía Que chingba Todo Toda la experiencia Todo el paquete completo Los nervios Todo eso hace parte De este proceso Y para muchos la música Es Ese Escape Y ese encuentro A la vez con uno mismo Entonces Que chévere Muchas gracias por escuchar Voy a concluir con esta Lastimosamente Hasta que Trefi Vuelva a hacer otro festival Y me invite Esa que se llama Perro de calle La vida que esperaba es que llevar No la puedo soportar No la puedo soportar Vivir sin embriagarme de pasión Como escondiendo el corazón A los pulmones para respirar Yo me ahogo Yo me ahogo si respiro sin cantar Pues mi aliento está contento Estando dentro de una estrofa Sin final No la puedo soportar Sigo los consejos del viento No la puedo soportar Y no me va nada mal Me dice que es mejor Que viva el amor que viva lento Porque el tiempo de esas cosas Que con oro no se puede comprar Considero que soy pobre de dinero Pero rico de vivir No hay banquero que me ofrezca lo que quiero Porque pienso que es mejor ahorrar sonrisas Para ser feliz Perro de calle Sin Dios ni dueño Sin amor ni seño Humor de perros Siempre que callo El silencio es más bonito Si lo rompe el mar Siguiendo el camino recto No llegaba a ningún lado Tomé el sendero salvaje Oscuro y complicado Y vi que de entre rocas Florecía La luz de la aurora El alba El deseo de un nuevo día Perro de calle Perro de calle Sin Dios ni dueño Sin amor ni seño Humor de perros Siempre que callo El silencio es más bonito Si lo rompe el perro de calle Sin Dios ni dueño Sin amor ni seño Humor de perro de calle Siempre que callo El silencio es más bonito Si lo rompe el mar Gracias Muchas gracias Acá le pasa el mic El presentador Tenergía Gracias Gracias Aplausos 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 Gracias.